Decenas de familias levantan un nuevo campamento en el sector norte de Antofagasta, específicamente en la parte alta de la población, Los Arenales, donde ya están removiendo tierra e instalando sierras provisorios para dividir el terreno. Según informó la estrella de Antofagasta, el sitio escogido está justo debajo de las torres de alta tensión y en él varias familias instalarían sus nuevos hogares. Antofagasta